La cantante Pamela Franco y el cumbiambero Christian Domínguez se encuentran en la mejor etapa de su relación amorosa de salientes sin fechas ni etiquetas claras, solo viviendo el momento pero el popular Zorro Supe dejó entrever la posibilidad de la llegada de un bebé a la vida de la feliz pareja Yo creo que no aguantaría tres meses, yo creo que si yo me enteraría, yo me notarías, por la felicidad te va a brotar por los poros El conductor del programa de espectáculos Válgame deslizó la idea de que pronto el hijo de Carla Tarazona podría tener un hermanito y ella tiene el anillo Tarazona y la familia aparentemente podría crecer ¿Qué diría tu hijo si es que tiene un hermanito más? le preguntó a Carla Tarazona el Zorro Supe La Pamela de la discordia estaría en la dulce espera Van rápido expresó el presentador de televisión dejando con la boca abierta a todos sus compañeros de programa, entre ellos la actriz cómica Cabe resaltar que Christian Domínguez le regaló un anillo de diamantes a Pamela Franco como muestra de su amor Esto en medio de las especulaciones por su supuesto primer aniversario como enamorados aunque esta posibilidad fue negada por la integrante de Alma Bella Recordemos que eso podría confirmar la presunta infidelidad del fortachón a Isabel Acevedo Me lo ha regalado el, imagínate no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios aclaró Pamela Franco Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break